Esta es la avenida Lázaro Cárdenas, estamos atrás de la central de autobús Ojalapa. Aquí cruza la calle Veracruz. Lázaro Cárdenas Vamos a entrar en este carril de la izquierda. Aquí estamos en el tronque de Avenida de las Américas con maestros veracruzanos. Vamos a entrar en este carril de la izquierda. Aquí a la derecha está la calle de Atzalan. Aquí se ve 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 la calle de Atzalan. Estamos por terminar la avenida Maestros Veracruzanos y vamos a ingresar en el circuito Presidentes. Aquí se ve la calle de Atzalan. 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 A la derecha está el acceso a la Rafael Murillo Vidal. No, no, no. Y aquí tenemos el acceso a la derecha, hacia la calle Enrique C. Rebsamen. 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 y esta es la carretera Cotepec-Xalapa La Cotepec-Xalapa La Cotepec-Xalapa Vamos a dar vuelta a la izquierda en este lugar Vamos a entrar en la prolongación de Bolivia Pero vamos a dar vuelta a la derecha inmediatamente En esta calle que se llama Paraguay La Cotepec-Xalapa La Cotepec-Xalapa La Cotepec-Xalapa Este es el camino antiguo a Cotepec-Xalapa La Cotepec-Xalapa También se llama calle Lázaro Cárdenas La Cotepec-Xalapa La Cotepec-Xalapa La Cotepec-Xalapa Decía mi padre Quedo bien y ahorro Nunca queda uno bien con la gente Pero bueno Hay que hacer el intento Vamos a dar vuelta a la izquierda En esta calle que se llama Jazmín Estamos cerquita de donde trabaja Nuestro compañero el buen Berna Compañero y amigo Aquí encontramos la calle Emiliano Zapata Esquina con calle Jazmín Vamos a hacer la calle Vamos a hacer la calle Aquí es la calle Jazmín, pero a la izquierda es la colonia Salud. Un cablecito de las empresas que nada más ocupan los postes y cuando no les sirven ahí dejan sus colgaderas, sus colgaderas. Colonia Salud, Carlos Méndez, alcalde. Por acá vivía un amigo que era taxista. Utilizaba el 1028 del bandido. Un gran camarada. En este punto la calle se llama Camellia. Vamos a dar vuelta a la izquierda, atrás del Teatro IMAG y por aquí vamos a terminar con el recorrido. Esperamos que este recorrido a bordo de la 4x4 por las calles y avenidas de la ciudad haya sido de su agrado. Compañeros y compañeras, apreciables visitas. Esperamos verlos en el siguiente recorrido. Tengan una excelente tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.